No se te puede encargar nada Perla, que se le han olvidado otra vez los pedidos de acá Apunta ahí Dos criminales de carne con tomate Tres pepipollos, cuatro hamburguesas clásicas Y una de algo Y aquí está ahí que dices que es para mí Y ya sabes cómo me gusta Pucha, Perla Los chicos me han dicho que vamos a brigar Y estamos a julio Es que estás malo No, jefe, gracias